Tienen player uno? Tu? Este marico y este marico y este marico Y este marico ¿Tienes uno? ¿Que te gusta? Buenasias, que me digas que te vas a ir ¿Tú sabias? ¿A ver donde se nos vamos? A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver No, no, no No, no, no No, no, no Veo, veo, veo Veo, veo, veo Chicanes o es que van por ti Esta es una en 3D Si? Lo arrancaron? No, pero estoy jugando hermano, yo No hay caída ¿Cuál es la película? ¿Se pasa? No, el Carlos El que no es el hijo El que no es el hijo Es que el buehá es algo que hay que sentir El cual es el hijo El matón No, no, no El camarada Esto le ganaba al chico cuando se arrabasaba. No se compra. No le ganaba. Le ganaba. Le ganaba. Es el que tiene esta mara linda. Una, una. Esto es para si. Vamos a permitir que si. No. No se pone bueno. No. Gracias por ver el video.